Por el camino de la vida Voy forjando mi destino Para no ser la mala lleva En este mundo tan ajeno He llorado, he llorado Muchas veces he llorado Por los golpes de esta vida Que es tan duro en este mundo He llorado, he llorado Muchas veces he llorado Por los golpes de esta vida Que es tan duro en este mundo Nada en la vida es fácil Quieres ser algo Quieres ser algo Tienes que trabajar Tienes que estudiar Por eso es la canción que va Para esa gente luchadora Para mi paisano luchadores He tratado de olvidarla Buscando agua del olvido Pero no puedo olvidarla Mi sufrimiento es el destino Si he nacido para sufrir Al fin acabo, ¿qué voy a hacer? Hay un dicho que es muy cierto Hay que sufrir para ganar Si he nacido para sufrir Al fin acabo, ¿qué voy a hacer? Hay un dicho que es muy cierto Hay que sufrir para ganar Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero llorar Quiero olvidarme de todo Gozar mi vida feliz Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero llorar Quiero olvidarme de todo Gozar mi vida feliz Ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero llorar Quiero olvidarme de todo Gozar mi vida feliz